Con de mayor piedra, con de mayor piedra, con de mayor piedra, con de mayor piedra, este es un rastro de agua, el agua de donde venía, el agua venía con polvo y tierra, la tierra se alimentaba, el agua limpia donde bajo, arriba, arriba, y por arriba canales de piedra. El agrillo, como lo que han chido, no nos interesa, porque el agrillo y cemento no es de hace 300 años, esto no nos interesa, lo del medio, el canal aducto, como esto. ¿Qué es esto? Un abastecedor de agua, no filtrador, sino control del sedimento.